Hola que tal amigos de redes sociales, espero que estén teniendo un muy buen día Hoy subo este video para compartirles como el blogger Rafa Stereci me acosa por internet y me ofende Al decirme, textualmente voy a citar, me dice que chingue a mi mal parida madre Me amenaza textualmente con que de su cuenta corre que voy a quedar como pendejo, como persona y como abogado Después me vuelve a acosar al decirme que chingue a mi madre Como ustedes pueden ver, él es el único que ofende con sus vulgaridades Pues según él dice que yo lo infamo, pero más adelante ustedes verán que yo en ningún momento digo una sola grosería en su contra Porque no está en mi vocabulario, es decir, yo no soy una persona vulgar como él lo ha demostrado en esta conversación En estos twitters en los cuales me está ofendiendo, en estos tweets Textualmente me dice que no vaya a llorar y me sigue acosando al decirme que soy un poco hombre Y textualmente acepta que me está insultando y me está ofendiendo Después se retracta de las amenazas que minutos antes me había hecho en Facebook Cuando se da cuenta que estoy tomando fotos de pantalla Textualmente me dice que le vale verga si denuncio sus amenazas de causarme mal Y ya de pretexto inventa y dice que yo lo difamé, lo cual no es cierto y él no tiene prueba de ello Repito que ustedes verán en todo momento mis comentarios que en ningún momento yo utilizo una sola vulgaridad o grosería Y me sigue amenazando con que voy a ver qué pedo con las autoridades y de nuevo me acosa al decirme que chingo a mi madre Después sigue con el acoso y me dice que se caga en mi puta madre Así textualmente me acosa al decirme que se caga en mi puta madre Como ustedes pueden ver él es el único que está ofendiendo Y vuelve a decir que yo lo difamo pero él es quien ofende, amenaza, insulta y acosa por internet Me vuelve a amenazar diciendo que yo saldré perdiendo, amenazando Y que mañana veré mi cara de pendejo en todas las redes sociales, en sus redes sociales yo creo Dice que yo le hago bullying pero él no se da cuenta de que el único que hace bullying es él Con sus vulgaridades, con su acoso, con sus amenazas y con sus insultos Después miente con decir que según él no amenazó con tocarme Aunque ya había borrado como les dije en los comentarios en Facebook donde amenaza con causarme mal Pero admite con decir que ganas no le faltan, yo creo que dice que ganas no le faltan de tocarme, hacerme daño Él cree que constituye una amenaza el hecho de que yo le diga que si sigue amenazando y hostigando lo voy a denunciar Y vuelve a amenazar así de plano, amenaza al decir que veré mi carita en todas las redes siendo denunciado por acoso Lo cual no es cierto, como pueden ver ustedes él es el que acosa Y insulta y amenaza Me vuelve a acosar al decir que chingo a mi madre, vean cuantas vulgaridades de su parte Aquí dejo todos mis tweets, ustedes los pueden leer, yo no he borrado ninguno Y por otra parte, él borró todos sus tweets y ya no los dejó para que la gente los pudiera leer Rafa Stresci me acosó por internet con sus insultos y sus vulgaridades Y me amenazó con causarme daño y causarme mal Me amenazó con exhibirme en internet Si este blogger sigue acosándome o si cumple su amenaza de exhibirme en internet Lo más probable es que tendré que proceder penalmente en contra de Rafa Stresci Pues su conducta podría constituir un acto delictivo Pero eso ya lo determinará la autoridad correspondiente Desde este momento yo responsabilizo al blogger Rafa Stresci De cualquier daño o lesión que sufran mis familiares o que pudiera sufrir yo Y bueno hasta aquí el video de hoy amigos, ustedes pueden leer en que momento En todos los momentos en los que él me insulta, me agrede Y yo solo le digo que se calme, que lo voy a denunciar si sigue agrediéndome, amenazándome, insultándome, acosándome, siendo un vulgar Ustedes lo pueden ver, no es ninguna difamación, ustedes lo verán en estas imágenes Y vean como trata a sus fans Él les dice que se mueran, les dice que no les importa, con groserías, con vulgaridades No es ninguna difamación, aquí están las imágenes Difamación sería que yo digiera una mentira, una invención Pero aquí están las imágenes donde él me insulta, me agrede, me acosa, me hostiga E inclusive lo más grave, me amenaza Aquí les dejo una imagen donde él a la gente le dice que se muera Los manda a morir, que se mueran Y bueno de mi parte es todo Responsabilizo al blogger Rafa Stresci de cualquier daño o lesión O cualquier mentira que él diga en mi contra Cualquier acto en el cual me quiera exhibir Y con eso causarme un daño, un daño moral, un perjuicio De mi parte es todo